Un splas detrás de una mala imagen, puede estar una maravillosa e inteligente mujer. Si hay personas que se quejan de tus malos hábitos, es posible que seas una mujer con un intelecto mayor al de la mayoría y es por ello que les molesta tanto tu manera de ser y actuar. Hoy te presentaremos los 9 malos hábitos que solo tienen las mujeres inteligentes. ¿Te identificas con alguno de ellos? 1. Dormir demasiado Una de las características principales que tienen las personas inteligentes, es que duermen demasiado. Y no solo es simple suposición, un reciente estudio lo ha comprobado. La investigación fue llevada a cabo en London School of Economics and Political Sciences y reveló que la razón por la que las personas más inteligentes duermen demasiado es debido pasan algunas noches en vela. Esto se trata de una cuestión casi evolutiva, pues en el mismo estudio dio a conocer que a comparación de otras generaciones, la nuestra tiene actividades que solo pueden realizarse durante la noche. 2. Impuntualidad Impuntualidad Si eres una mujer impuntual sorpresa, podría ser mucho más inteligente que el resto. Porque, tú eres una persona activa y optimista que a pesar de tener una vida ocupada, siempre encuentras, o creas, espacios para asistir a determinados eventos aunque llegues muchos minutos después. 3. Más vale tarde que nunca, no. 3. Decir muchas groserías Un estudio realizado por investigadores de Marist College en Estados Unidos, indicó que detrás de cada «mala palabra» está una persona que podría tener una agilidad intelectual más elevada que el resto. Increíble, 4. Ser muy desordenadas Tener un espacio desordenado puede ser incómodo para muchas personas. Sin embargo, hay a quienes esto no les afecta del todo, pues saben perfectamente dónde se encuentra cada cosa. Estas personas tienen «orden en su desorden», un estudio realizado en la Universidad de Minnesota, indicó que quienes se rodean del desastre es porque tienen bien claro sus objetivos, un splas 5. sueñan despiertas y a menudo tu mente divaga hacia otros lugares mientras trabajas o te encuentras realizando cualquier actividad. Puede ser una buena señal de que eres una persona sumamente creativa, pues tienes la capacidad de trasladarte hacia otros horizontes independientemente del espacio y ambiente que te rodea. 6. Toman las cosas con calma Hay quienes se pueden desesperar por tu manera de actuar, ya que te consideran «lenta» o que «pierdes mucho el tiempo». Sin embargo, el hecho de que te cueste tiempo tomar decisiones es una clara muestra de que tu cerebro busca las mejores alternativas para solucionar un determinado problema. En resumen, tú no tomas decisiones a la deriva. 7. Beben alcohol Si bien este hábito no es del todo bueno, el consumo de alcohol está ligado con la inteligencia, pues de acuerdo a datos obtenidos de British Court Study, las personas con un IQ elevado son más propensos a sufrir problemas del alcoholismo. 8. Discuten mucho o yo, este tipo de discusiones no son las que se enfocan en imponer ideas, ya que una persona con un elevado IQ considera esto como algo burdo e irracional. Una persona que es realmente inteligente discutirá pero cuando se trata de retroalimentar sus puntos de vista con los del otro. 9. Eres muy ansiosa ser una persona más inteligente que el resto puede llevarte a elevados estados de ansiedad debido a que muchas de las cosas que piensas y, o quieres, no coinciden del todo con la realidad que te rodea. Es común que también sientas un poco de temor a lo que te depara el futuro, ya que piensas demasiado las cosas y en cada una de las posibilidades, las personas con estas características suelen ser mal vistas por la mayoría de la sociedad pero eso no significa que estén haciendo algo mal. Todos somos y actuamos de manera distinta y lo más importante es que aprendamos a tolerarnos con nuestras pequeñas o grandes diferencias, intelecto, mujer, inteligente, actitudes IQ elevado, características de una persona, inteligente, personalidad.